Voy a leer una noticia, señor Pedrosa, quiero que me la comente. Dice esta noticia, un informe confidencial confirma que se está modificando el clima de manera artificial. Dice la AM, ha reconocido abiertamente a través de su página web que gracias a la tecnología del siglo XXI es posible modificar y manipular la meteorología siguiendo métodos científicos. Es la primera vez que se reconoce desde fuentes oficiales que los change train como modificadores climáticos son reales. Uno de los grandes temas proscritos desde la Agenda 2030. Reproducimos a continuación lo que dice la noticia. Dice gracias al progresivo desarrollo científico de la meteorología que se remonta al diseño de los primeros instrumentos meteorológicos del siglo XVII y que se aceleró desde final del siglo XIX hasta la actualidad y debido a los modernos avances científicos y tecnológicos los investigadores a mediados del siglo XX empezaron a estar en disposición de abordar la modificación del tiempo para sus intereses aunque todavía en pleno siglo XXI los resultados son muy modestos y las incógnitas y dificultades se mantienen. Esto es lo que dice la MET directamente. Señor Pedrosa, ¿usted cree que en esta ola de calor que estamos viviendo, que es curioso, que es una ola de calor que se concentra en la península ibérica? No es en Francia, de hecho en Marruecos hay lluvias, aquí no hay lluvias. ¿Cree que esto es una más? En el sentido, destruimos los pantanos, dejamos que los bosques se quemen, no hacemos nada, no los limpiamos en invierno y ahora pues aplicamos determinados métodos científicos que según la MET dice que existen para que las lluvias no caigan y metemos de lleno el cambio climático y todas las reformas que quieren meternos y que la gente se quede callada. Claro, y este. Bueno, lo primero es que si tú quieres que se dejen de quemar bosques tienes que hacer dos cosas. Uno, cambiar la legislación vigente y dos, promulgar una legislación que prohíba la instalación de molinos y de paneles solares en esa zona quemada. Verás cómo de repente cesan los incendios masivos que se tienen, que de paso siempre se incendia el campo en verano, lo que es que está ocurriendo de forma más extensa. Dos, yo no puedo hacer una afirmación tácita, tengo sospechas de que eso es en efecto así, pero lo que la gente tiene que pensar, que apuestan tanto a la tecnología y que la tecnología se ha desarrollado tanto, pues deben haber desarrollado también tecnología para ese tipo de fines. Así como sabemos desde hace tiempo que hay procedimientos para bombardear las nubes y generar o promover que caiga lluvia cuando hay temporadas de sequía muy prolongadas y que hay forma de hacer, pues también debemos pensar que gente que así como pensó en formar nubes artificialmente para que hubiese lluvia, debe haber personas que también pensaron en cómo eliminar las nubes para que no haya lluvia. Porque a las alturas que estamos se ha creado toda clase de tecnología y lo que no podemos es ser absolutamente escépticos sobre las posibilidades de que ese tipo de acciones se estén ejecutando.